Vamos a continuar, porque el mundo está que arde, dice Israel, declara a Gutiérrez persona no grata y veta su entrada en el país. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. El gobierno de Israel ha declarado persona no grata al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y además ha vetado su entrada en el país bajo el argumento de que no condenó de manera inequívoca el ataque con misiles lanzado la víspera por Irán y que por tanto no merece poner un piénsulo israelí, como han asegurado. El ministro de Exteriores de Israel, Israel Kach, a través de un comunicado ha afirmado que Guterres es un anti-israelí y ha remarcado que brinda apoyo a terroristas, violadores y asesinos, categorías todas ellas en las que engloba a Hamas, a Hezbollah, a los hutíes yemeníes y a Irán. El gobierno de Israel ya había criticado públicamente a Guterres en el pasado y en esta ocasión considera inadmisible el comunicado que el máximo responsable de Naciones Unidas emitió poco después del inicio del ataque iraní sobre Israel. En él, el ex primer ministro portugués condenaba la expansión del conflicto en Oriente Medio, con una escalada detrás de otra, además de pedir un alto fuego urgente. Sobre este mismo asunto, el embajador de Irán en España, Reza Zabib, ha asegurado en rueda de prensa que si Israel responde, la República Islámica está preparada para defender su territorio. La República Islámica de Irán fortaleza contra cualquier acto de agresión por el régimen israelí turístico, contra su seguridad nacional y interés vitales. Irán está completamente preparada para tomar medidas futuras defensivas. Además, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado que España enviará este jueves dos aviones del Ejército del Aire en dirección a Beirut para llevar a cabo la evacuación de españoles ayer en el Líbano. La situación, amigos, está que arde, una situación muy delicada y muy complicada y España apruebas, como siempre, como siempre. Y además el gobierno ha dividido. Y además Sánchez haciendo una campaña sin precedentes contra Israel, que ha denunciado a Netanyahu contra la Corte Internacional por crimen de guerra. Cuando Netanyahu es el principal baluarte del occidente en estos instantes. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido rector, el señor Solaeche. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Muy bien, gracias. ¿En qué situación está ahora mismo Israel después de este ataque? ¿Cuáles son las medidas que va a tomar Israel contra Irán para poner las cosas en su sitio? ¿O de nivelar la balanza? A ver, la estrategia de Israel es elaborar unas zonas de seguridad entre 10 a 30 kilómetros, tanto al norte como al sur. La zona de Gaza ya lo tiene más o menos controlado, donde pueden circular casi tranquilamente las tropas israelíes, entrando y saliendo de esa zona de seguridad para poder garantizar a los habitantes que están en esa zona israelíes, que habitan en esas zonas limítrofes, que tengan la seguridad. Y en el caso del norte, pues igual, están toda la zona sur del Líbano intentando asegurar, porque además Israel ha tenido que desplazar a 60.000 colonos de toda esa zona de la frontera, lo ha tenido que desplazar entre Tel Aviv y Jerusalén. Entonces, son zonas de seguridad. El tema está claro que Hezbollah lleva 40 años controlando la zona sur del Líbano, y entonces no es tan sencillo como está sucediendo en Gaza. Entonces, en este momento Israel lo que está haciendo son pequeñas incursiones muy controladas, lo que pasa que en este caso, bueno, pues, les tenían preparado unas bombas en el suelo, que son potentes, y es con lo que han volado causando ocho muertos al ejército de Israel. La situación, pues la situación en este momento es el tema del secretario Eugenio Guterres, esto viene de lejos. Guterres le llama el día 7 de octubre, cuando se producen los atentados y las 1.200 muertes israelíes, y Netanyahu no le contesta. Netanyahu le contesta, Guterres le deja llamadas, no le contesta en ningún momento, y el día 25, fecha posterior, en una reunión bilateral que tienen en Naciones Unidas, pues claro, Guterres, que estaba algo tocado, algo enfadado, pues le dice al canciller Katz de Israel, que esto viene, claro, después de 56 años de ocupación, faltaría más, se levantó el canciller israelí y dio un puñetazo encima de la mesa. Bien, cierto y verdad que en estos momentos todo el mundo preveíamos o preveíamos el ataque de Israel, la respuesta de Israel a las centrifugadoras, a todo lo que es las instalaciones nucleares, pero reunión después de reunirse en G7, han acordado que con Israel, que no se le ocurra al menos bombardear las instalaciones nucleares. Todo esto está en la ciudad de Isfahan, en la ciudad de Isfahan es la ciudad que reúne a todo el conglomerado de la industria militar de Irán, y entonces, bueno, ya Irán, en la respuesta de abril, pues a la respuesta de los drones y misiles de Irán, bueno, pues consiguió Israel colocarle dos misiles en la ciudad de Isfahan. Es decir, Isfahan, que también está en la zona nuclear, yo imagino que Israel lo que hará es atacar lo que son los oleoductos, lo que es la estructura del petróleo, y no mucha, no atacará las centrifugadoras nucleares, e imagino que atacará las bases de drones, de fabricación de drones y tal, en la ciudad de Isfahan. ¿Cree usted que esto puede terminar en un conflicto nuclear? Hay que recordar que Israel forma parte de ese eje del mal. Sí, Irán, claro, Irán está apoyado en este momento por... Sí, 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 Irán está apoyado directamente por Rusia, y bueno, yo creo que Israel está demasiado controlado por Estados Unidos, y no creo que llegue a esa zona. Israel lo que quiere es asegurar que no se vuelva a repetir la del 2006, que entraron poquito y se volvieron y tal, dejando que la serpiente otra vez volviera a reproducirse. Entonces, Israel lo que quiere es una zona de seguridad, de unos 20-30 kilómetros al sur del Líbano, y eso tenerlo controlado las 24 horas del día para que no se repita una invasión por parte de Hezbollah. Y por parte de abajo de Gaza, bueno, pues ya lo tiene, 10-15 kilómetros, que es la zona de seguridad que tiene controlado. Decir que los de jamás han sido los que han cometido el atentado en persona de los siete muertos que vimos ayer, y yo creo que intentar jamás reivindicarse después de haber sido barridos en todos los sentidos en lo que es la franja de Gaza. Hezbollah va a estar algo más complicado, porque, repito, llevan 40 años sobre el terreno, y yo creo que ahí Israel no tiene tanta información como tenía con Hamas. La que sí es verdad es la diferencia, mientras Israel se defiende contra dos grupos terroristas que Hezbollah y Hamas, lo que no viene a cuento es la respuesta de Irán directamente contra un país. Es decir, yo creo que Irán no tiene defensa ninguna, derecho internacional, puesto que Israel no ha atacado a Irán. Israel se ha defendido contra grupos terroristas, como es el Gaza, como es Hamas y como es Hezbollah. Entonces, ponerlo en igualdad de condiciones me parece inaceptable. En este caso yo le doy la razón a Israel, que es una defensa frente a grupos terroristas. No tiene defensa Irán, el ataque directo a un país como es Israel, en defensa de grupos terroristas que obviamente son proiranís. Con lo cual no cabe ninguna duda, Irán es el eje del mal, Irán está subvencionando y pagando los grupos terroristas frente a Israel hasta su total desaparición. Pues don Juan Solache, como siempre, un placer, cuídese mucho. El placer es mío, gracias por tu invitación.